La rama acá se trata de Ileana Celoto, que es Secretaria General de la Asociación Gremial Docente de la UBA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo Calabró, Ileana. Después yo la segunda, no hay más. No, no, y no es igual. Ah, ¿no? Calabró es Ileana. Ili. Y yo soy Ileana. Y con una sola L. Exacto, Ileana. Ah, perfecto. Te lo deben decir siempre. Siempre te lo van a decir. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones que tienen que ver también con la educación, desde el punto de vista de los universitarios. Y desde el punto de vista del plan de educación, del presupuesto destinado a la misma. Y en un momento crítico, porque venimos de 22 días de paro y estamos en evaluación justamente con nuestras asambleas de base al respecto. Sí, de clases que se van a dejar de dar por el tarifazo enorme, lo que sucede en La Matanza, lo que sucede en Mendoza. Mi pueblo. De que, bueno, no importa si no se dan clases. Vamos a ver qué es lo que se piensa en Luján también. En qué lugar se tiene la educación, ¿no? Qué sé yo. Venimos de un 6% destinado. Alguna vez Ilea tuvo más del 20. Una cosa increíble que haya sucedido. Ese dato lo tiraste hoy en preproducción, no lo sabía. Sí, sí, porque hace pocos días se conmemoró eso y leí de los avances de ese gobierno bastante valiente, de un hombre que terminó vendiendo pan porque había donado la jubilación, y el auto lo vendió cuando fue presidente. Tenía un pan y lo vendió cuando era presidente, para tener un manguito más. Bueno, nada, cosas que uno va recordando. Ahora lo que tenemos que hacer es el resumen, no nos vayamos atrás, de esta semana. La Organización Internacional del Trabajo y la Cepal no tienen buenas noticias para América Latina y el Caribe, ya que estiman que el desempleo va a crecer. Después de un 2015 en el que en 7 de 19 países el desempleo aumentó, se calcula que este año va a incrementarse en alrededor de medio punto promedio en general, debido a la desaceleración económica, al empeoramiento de las condiciones macro, y en algunos casos, a la caída de determinados indicadores laborales. Frente a este panorama, las entidades subrayan la importancia de aplicar medidas a corto y mediano plazo, que mitiguen los efectos negativos y la brecha entre los sectores que más y menos tienen. Un estudio de la Subsecretaría de Economía de Chile, revela que la inclusión femenina al mercado laboral podría impulsar el Producto Bruto Interno a razón de 0.65% cada 100.000 mujeres, lo que representa pasar de un crecimiento total de casi un 2% a un 9% por año. Esto se produce en tanto existen 1.400.000 mujeres que quieren trabajar, pero por diversos motivos no pueden desarrollarse. De esta forma, aseguran que se torna estratégico el diseño de políticas públicas orientadas a modificar la división tradicional de géneros establecida en el mundo laboral. Bajo el nombre Boleto del Trabajador en la Argentina, se presentó un proyecto de ley que busca fijar una suma adicional no remunerativa, con el fin de cubrir el gasto en transporte que tienen los trabajadores. En caso de que se apruebe la iniciativa encarada por la coalición cívica, el empleador deberá abonar el monto en la liquidación mensual del salario. Esta medida prevé beneficiar a quienes se encuentren en relación de dependencia y perciban un sueldo bruto equivalente o menor a dos veces y medio que el salario mínimo vital y móvil. En Alemania, la ministra de Trabajo Andrea Neils aseguró que se crearán 100.000 empleos para los refugiados en el marco de un programa que fue lanzado hace 10 años en plena reforma laboral. El problema radica en que estos trabajadores acceden a puestos en los que las condiciones muchas veces son precarias y a su vez perciben salarios bajos en los que por hora se paga un euro. Esta tendencia está en aumento en el país, sobre todo en ciudades como Berlín, Baviera y Janova, donde incluso se trabaja a cambio de clases de idioma y ya es criticada por la Federación Alemana de Sindicatos, donde sostienen que se necesita una propuesta más ambiciosa para integrar a los refugiados en el sistema productivo. Bueno, un poco del resumen de la semana. Eso es el pasado. ¿Del futuro hay una movilización el 3? Sí, el 3 de junio se cumple un año de la importantísima movilización el año pasado, ni una menos, y nuevamente vamos a salir a las calles. Somos muchos sindicatos, muchos sectores, muchas organizaciones sociales que estamos planteando que el problema de la mujer, el problema de la violencia, el problema por supuesto que está relacionado a lo que recién informaban, las diferencias salariales, los problemas de la legislación que nos desampara. El problema de la ilegalización del aborto. Yo ayer justamente estuve en una audiencia en el Congreso por el caso de una mujer llamada Belén, de 25, 26 años, que hace dos años que ya está presa en las cárceles de Tucumán y que acaban de condenarla con una acusación que no tiene ningún tipo de fundamento porque dicen que se practicó un aborto. Realmente los abortos existen, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, los abortos se practican y en ese sentido es que uno de los reclamos muy ligados al problema de violencia hacia la mujer es no solamente que haya presupuestos para todos los programas, que haya prevención, que haya anticoncepción gratuita, sino también que exista el aborto legal y gratuito. Creo que es una deuda que tenemos como sociedad hacia todas las mujeres. Me hablabas de que este tema, ella tenía un aborto espontáneo. Sí, ella ingresó al hospital con un aborto espontáneo. Inmediatamente ingresa, los médicos convocan a la policía para que vaya a tomarle prestaciones en una situación terrible, terrible, donde habría que proteger a cualquier persona que está en ese momento pasando por eso. Y a partir de ese momento le hacen una acusación que nunca pudieron comprobar. Por ejemplo, se hablaba de que habían encontrado un feto, el feto nunca apareció, con lo cual nunca se le pudo hacer una prueba genética a ver si ese feto correspondía a esa madre o no. Y a pesar de eso, ya van dos años que está detenida y ahora un juez la declara culpable. Qué pesado. Por lo tanto, estamos tomando el caso. Bueno, va a haber una movilización entonces. Sí, sí, el 3 de junio salimos todas y todos a la calle porque tenemos que terminar con la violencia hacia la mujer. Señor Tomás del Duca, nos dejó con apetito sobre ese tema. Bueno, esta mañana el presidente de la República hizo un acto en Cresta Roja. Cresta Roja yo lo sintetizo como el símbolo del fracaso, pero no por el gobierno de Macri, sino como empresa y empresarios ineficaces y corruptos, por ejemplo, y también de funcionarios que subsidiaron durante mucho tiempo un agujero negro donde se robó el dinero de los trabajadores. Recordemos que Cresta Roja era emblemática como empresa avícola. Recordemos que Cresta Roja tenía 5.000 obreros. Se están reponiendo mil. Lo celebro los mil. No me olvido, no me quiero olvidar de los 4.000. No me quiero, no debo, de recién hablaba de Liliana, de lo que es el Estado y el amparo. El amparo es el primer sentido de la ética. Por eso que amparar es una cosa muy interesante. Para eso hay que educarse. Para eso hay que educarse. Digo esto en una semana, que fue la semana de la escarapela. De paso le digo al presidente, eche al de protocolo, porque no tenía escarapela en la solapa en la semana de la escarapela. Esta mañana en el acto. Sí la gobernadora. Sí la gobernadora tenía escarapela. Pero no importa, es una pavada. Es una pavada, una escarapela. No para mí, no para mí, que el día de la escarapela nació mi hija Romina. No, eso es otra historia. Bueno, entonces digo esto. Y digo además, en una semana donde los trabajadores y el gobierno se pusieron se pusieron de acuerdo con la generosidad de la dirigencia de los trabajadores en el salario mínimo vital y móvil que podemos discutir, que tenemos que seguir discutiendo. Creación de ilia. Exactamente. También eso. Entonces, frente a esas cosas, digo, cuando se hace un acto en Cresta Roja para celebrar un veto, el veto es una potestad del presidente en lo más recóndito de su ambiente de gobierno, en su habitación y su escritorio. Es un acto reflexivo. Un veto debe ser un acto reflexivo. Y debe explicárselo muy bien. Hay que explicar muy bien un veto. Está bien. Macri venía acostumbrado a vetar. 102 creo que hizo en la ciudad de Buenos Aires. 102 vetos. Eso es ningunear al Parlamento. Decir la ley no sirve para nada es una grosería. No se puede estar discutiendo la ley que no sirve para nada. Para algo debe haber servido, aunque sea la discusión parlamentaria o por lo menos algunas correcciones. Digo entonces, en una semana, en la semana de la escarapela, sin escarapela en la solapa, en Cresta Roja, que es el símbolo del fracaso empresarial de los funcionarios y de la corrupción. Eso es Cresta Roja. No ahora. Quizás en el gobierno anterior, digamos la verdad, porque se los subsidió y se los estafó a los trabajadores también. Muy bien. Entonces, ahí estaba el Estado fallando. Después estaban los empresarios fallando. Y ahora celebramos un veto para preservar el empleo en una empresa que quedaron afuera 4.000 trabajadores, de los 1.000 que hay. Entonces sería muy interesante que nos preguntáramos todos si no nos tenemos que poner un poquito de acuerdo en una Argentina un poquito más grande, ¿no es cierto? No la Argentina de los vetos, sino la Argentina del trabajo de los argentinos. Lo firmó Tomás del Duque. Yo pregunto ahora, los trabajadores que entran a Cresta Roja, estos 1.000 que entran, no entran con las condiciones que tenían hace un año, dos años, ¿no? No, ya la tuvieron que dejar. Le cortaron un montón de cosas. No, 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 no solo eso. Toda su antigüedad. Claro. Bueno, por ejemplo. Es así. Si me permiten... Sí, dale. Hoy cuando yo veía esto del acto, y lo comentaba cuando llegué acá también al canal, realmente me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo porque me pareció que era un uso casi perverso de los trabajadores de Cresta Roja, de una huelga que fue una de las primeras huelgas en el mes de diciembre cuando comenzó el ajuste terrible que estamos viviendo los trabajadores, en continuación con un montón de medidas también antiobreras, podríamos decir, que se estaban tomando, o legislaciones que existían anteriormente. Incluso se reprimió con el protocolo de Bullrich, un protocolo que ya hemos vencido. Ah, sí, la protesta de la Riggieri. Sí, señor. Que ya hemos vencido en las calles, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, realmente el protocolo no existe. Sí, sí, sí. Y fueron reprimidos los trabajadores de Cresta Roja. Como muy bien vos planteaste, en un cuadro de una estafa terrible... De todos los sectores, ¿eh? De una quiebra empresariales... Sí, 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 completo. Bueno, hasta en algunos sectores también que toleraron eso. Totalmente. Y en parte fueron como un emblema de un comienzo de luchas que hoy se están dando. Nosotros estamos en un conflicto bastante largo, la docencia universitaria, pero no somos los únicos. Santa Cruz, Tierra de Fuego, la Patagonia entera está más o menos encendida. Santiago del Estero también, Cresta Roja, los trabajadores de tiempo argentino, muchos trabajadores de los medios de prensa. De los medios de comunicación. Incluso de los medios de comunicación en general. Sí, señor. Y que sea un acto con estos compañeros de Cresta Roja, con estos trabajadores, para vetar una salida donde lo que hemos perdido somos los trabajadores. Sí, claro. Y donde, acuerdo con vos, la salida parlamentaria evidentemente está demostrando que no nos lleva a ningún lado y que los trabajadores es en la calle, con nuestra organización, con un programa de lucha, que solamente vamos a poder conseguir aquello que necesitamos y queremos. Incluso la ley que salió y que veta al presidente, tampoco es una ley que realmente protege contra los despidos. Existían otros proyectos, yo apoyé personalmente el proyecto de Néstor Pitrola, que realmente era un proyecto que protegía a los trabajadores contra el despido, pero además planteaba la expropiación de toda fábrica que quiebre justamente para que no suceda lo de Cresta Roja o lo de Tiempo Argentino, que es otro caso bastante similar. Y en ese sentido, bueno, salió consensuada una ley, una ley que estaba destinada al fracaso. O sea, el voto fue pegado al veto prácticamente y creo que sí, que lo que hemos perdido somos los trabajadores. Que me olvidé de decir un veto anticipado. Un veto anticipado. Sí, ya lo sabía. Por eso digo que evidentemente por el Parlamento. En ese sentido, nosotros como sindicato, la GDUBA, hemos participado el 29 de abril en la convocatoria que hubo de las centrales sindicales, de todas las centrales sindicales, pero participamos en una columna independiente políticamente y físicamente, donde había muchos otros sindicatos combativos, antiburocráticos, y participamos con un cartel de arrastre que encabezaba nuestra columna, que decía, plan de lucha ya, paro nacional. Realmente creo que vamos a poder frenar los despidos que van en aumento día tras día, que vamos a poder quebrar el ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales con una medida de conjunto. Quien lo dice es Iliana Cheloto, que es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Para ella y para discutir de sus temas específicos está este informe. Muchas veces escuchamos decir que la educación define a las sociedades. Es que no sólo es clave para la movilidad social y se constituye como motor de desarrollo, sino también porque impulsa el pensamiento crítico, se posiciona como factor que apunta a la igualdad y es fundamental en la definición del proyecto de país. En la Argentina, por tradición histórica, además de que en gran parte la enseñanza es obligatoria y universal, en cualquiera de los niveles es gratuita. De hecho esto queda refrendado incluso en el caso de la educación superior, ya que por ley, desde 2015, se establece que el ingreso debe ser gratuito e irrestricto. En los últimos años, las políticas dirigidas a federalizar el acceso educativo provocaron un crecimiento de alrededor del 23% en la matrícula universitaria, por lo que hoy se estima que hay más de un millón y medio de estudiantes. La importancia del dato no está en la magnitud numérica, sino en las posibilidades que se abren para las personas y para las distintas regiones del país, inclusive en términos de diversificación y de arraigo. Ante algunos cambios macroeconómicos, la suba de costos y en un mundo en el que se debaten los modelos de enseñanza, la necesidad de garantizar las condiciones de la educación se torna esencial para el país. Así se vio en los últimos días, cuando miles de personas marcharon por las calles para reivindicar el carácter público de la enseñanza y para pedir un mayor presupuesto, en tanto representan menos del 1% del Producto Bruto Interno. A esto se sumaron otros reclamos, pendientes hace tiempo y que hacen definitivamente a la educación de calidad, como son las condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Por ejemplo, más del 70% de los 140.000 docentes universitarios cobran salarios que rondan los 2.700 pesos, sin contar los 10.000 que trabajan a Donorem, lo que aumenta la inestabilidad laboral. En perspectiva, la falta de resolución de estos temas atenta contra el derecho universal a la educación y pone trabas a pensar en una sociedad más justa e igualitaria. Nos preguntamos, ¿cómo se garantiza la educación pública de calidad? ¿Cómo afectan los problemas actuales a mediano plazo? ¿Cambios necesita el sistema? Todo esto y mucho más lo debatimos ahora, en Trabajo Argentino. Por ejemplo, ahí tenías cuatro interrogantes. ¿Cuál te gusta más, para empezar? ¿Y cómo hacemos para dar vuelta de una vez por todas los problemas serios que tenemos en la educación? Si bien hay problemas urgentes, como es el problema nuestro del salario, hace muchos años, muchos años, que se está implementando en nuestro país y en otros una concepción que no salió justamente de América, sino que viene desde Boloña, que es la idea de que la educación tiene que brindar ganancias también. Por lo tanto, si la educación tiene que brindar ganancias, y sabemos que aquellos que prestan mucha atención a las ganancias es ya rápido, implica que la educación estatal, la educación pública, la educación gratuita, no es la que va a dar ganancias. En realidad, como ustedes muy bien dicen, da una ganancia, que es la ganancia del pensamiento, del espíritu crítico, de la capacitación, pero no da dinero inmediato. A partir de eso se han ido implementando toda una serie de reformas educativas que fueron apuntalando y creando cada vez más, no solamente universidades, sino educación privada, en detrimento de la educación pública. En la Argentina, desde Menem, tenemos la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior condensa en sus artículos justamente ese espíritu. La Ley de Educación Superior, que se mantuvo desde Menem y sigue hasta ahora, es aquella que ha fomentado la creación cada vez de más universidades privadas, la que ha abierto lo que se llama recursos propios para las universidades estatales. Los recursos propios tienen que ver con que te doy poco presupuesto, algo que ustedes ahí están planteando, excelente el informe, de paso lo felicito, te doy poco presupuesto, año tras año el presupuesto va bajando y las necesidades van en aumento. Entonces, ¿cómo hago yo para poder seguir brindando los servicios? Recurro a los recursos propios. Los recursos propios es la privatización del conocimiento. Los recursos propios hacen que, si yo estoy investigando en un laboratorio y no tengo insumos, entonces hago un contrato con un laboratorio privado para que me financie. Y por supuesto, todos sabemos cuál es, y en un punto es lógico, del propio capital. Te termino investigando para aquello que le interesa a ese laboratorio, que quizás, lo más probable, lo que generalmente pasa, no son los intereses de las amplias masas de la mayoría nacional que tenemos en el país. Eso es un aspecto. El otro aspecto es la privatización también en el sentido de la anulación de la gratuidad. Cuando yo estudié existía el grado y no era que éramos mejores médicos, mejores psicólogos, yo soy psicóloga, o mejores ingenieros o peores, porque solamente teníamos el grado. Pero se creó, a partir de la Ley de Educación Superior, los posgrados. Los posgrados son arancelados y muy costosos. Los doctorados, las maestrías, las carreras de especialización. Entonces, se crea algo y se crea también el mecanismo para que ese algo funcione y tenga clientes, clientes que van a pagar por eso. Entonces, el grado se acorta, contenidos del grado pasan al posgrado, entonces yo ahora, para formarme, tengo que sí o sí pasar a pagar el posgrado. La madre de todo eso es la Ley de Educación Superior que pedimos en el país. ¿El posgrado es sistemático o es asistemático? Vos me preguntás si es obligatorio para todos los casos. No, no es obligatorio, pero hoy si vos querés ganar un concurso, si querés permanecer dentro de la carrera académica, si querés entrar en CONICET, si querés hacer investigación o competir en algunos de otros ámbitos importantes, digamos, no solamente un trabajo de tipo privado, necesitas un posgrado. Por eso digo, se crea y después se crea la necesidad. Entonces, cuando te presentás a un lugar te dicen, título de grado. ¿Cómo de grado nada más? Entonces, te dan puntaje por una cosa, puntaje de otra. Y ese posgrado es arancelado. A ver, se ha generado toda una polémica, para algunos groseramente se ha discutido, han amontonado, han tirado universidades en el Gran Buenos Aires. Si querés yo te doy una explicación de mi barrio, ¿no es cierto? Que me dicen ahora que están queriendo empleos de calidad. A mí los muchachos que salen de la universidad de periodismo, me piden, ¿sabes qué? Un trabajito. Ah, claro. Bueno, nos queda un minuto como para responder. ¡Hala! ¡Epa! Nos queda un minutito, ya se fue al programa. ¡Chao, basta! Pero me encantó. ¡Basta! ¿Responder eso? Sí. Yo reivindico que todo el mundo pueda tener un ingreso en la universidad y en ese sentido la facilidad de tener una universidad más cerca y no tener que trasladarse a Rosario, a La Plata, a Buenos Aires, me parece que es importante. Después hay otro debate que no tenemos tiempo de hacerlo respecto a cómo se manejaron los recursos dentro de esas universidades. Pero me parece que todo lo que sea ampliar las posibilidades para poder educarnos es algo que necesitamos y que está muy bien llevarlo adelante. La próxima vez vamos a debatirlo eso acá. ¿Vas a volver? Bueno, ¿cómo no? Es Siliana Cenoto Cheloto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, señora, primero yo...